Es una mañana distinta, la verdad que esto es una fiesta, está la gente muy alegre, acaba de pasar el acto, la presentación y bueno, saludamos a todos los involucrados con esto y la verdad que lo que se vive acá es algo muy lindo porque hay gente que está esperando ya sea una silla de ruedas o un elemento ortopédico con la importancia que eso tiene y anda a saber hace cuánto tiempo que están esperando algo así, tan fundamental para su día a día que siempre es un placer para nosotros acompañar este tipo de eventos y poder también ayudar a difundirlo. Creo que está buenísimo y que se hagan estas cosas, bueno, es fundamental para la colaboración de todos. Ahora, dentro del plano laboral, bueno, sabemos que estás con la obra Desesperados, hay que les recomendamos que vayan a verla y también cómo te estás preparando para lo que es la segunda parte del Marginal. Bueno, así es, estamos con Desesperados, con Agustín Sierra y Estefano Gregorio, mis amigos compañeros en el Teatro Buenos Aires, es una comedia que siempre la recomendamos porque es eso, es para ir a matarse la risa un rato. Estamos miércoles, jueves y viernes en el Teatro Buenos Aires y también, sí, haciendo la previa y preparándome un poco mentalmente para el Marginal que arrancamos a grabarlo en enero, así que va a estar al aire, no sé, el año que viene, la primera parte del año que viene. Vuelve Diosito, Borges. Vuelve Diosito y vuelven unos cuantos más de esa historia que muchos ya conocen. Borges.